El Consejo Municipal de Concepción Vatres, que preside el ingeniero Walter Aparicio, está realizando la construcción de un polideportivo en la cancha conocida como la del Huracán, ubicada en el centro de la ciudad. El Edil habló sobre este proyecto. Estamos invirtiendo los 210 mil dólares en lo que es el complejo deportivo, lleva un avance de un 50%, ya están los niveles de terracería en un avance de un 25-30%, ya están los camerinos en un buen avance, los servicios sanitarios, las canaletas, lo que es la cerca perimetral, lo que son, digamos, todas las infraestructuras que llevan, digamos, todo lo que comprende, lo que son graderías, bueno, lleva un buen avance lo que es ya el complejo deportivo en la primera etapa, en esta primera etapa consiste todo lo que es el sistema de graderías, lo que es el sistema de bombeo, electricidad, pues ya va un buen avance, pues esperemos que en septiembre nos estén entregando esa cancha para el beneficio de la población deportiva y todo lo que conlleva el beneficio social para este municipio. Este ha sido un proyecto muy ambicioso, soñado durante muchos años por los habitantes y que ahora en su gestión se ha logrado llevar a la realidad. Pues claro que sí, esto es un legado que le vamos a dejar en nuestra primera gestión a lo que es el municipio de Concepción Batria, algo que no se pudo hacer en el pasado, no se tenía esa visión propia de entregarle este desarrollo económico local a la población. Hoy nosotros lo estamos entregando ya con un equipo en tercera división que lo va a disfrutar toda la población y el entorno le da una plusvalía más a este municipio en cuanto también a lo que es la prevención, a la violencia, a las escuelas, a toda la población. Creo que esto viene a darle un legado propio a lo que estamos haciendo como gobierno local. Este es un segundo proyecto de impacto tangible totalmente. Veíamos el mercado y ahora pues estamos viendo esto solo aquí en el... Solo en la zona urbana, te digo, igual estamos haciendo muchas obras. Estamos iniciando ahorita también lo que es el adoquinado de 500 metros en la Colonia de la Maya, te digo, a 100 metros de la cancha esta. Hemos hecho una obra también acá en Boulevard, en la Colonia de Progreso. Hemos hecho muchas obras de gran envergadura acá en la zona urbana. O sea, ahí estamos haciendo otras obras de desarrollo en las comunidades rurales como los puentes, reparación de calles, electrificación, agua potable. Creo que estamos haciendo todo integralmente para que la población se sienta tranquila y satisfecha y que los fondos van siendo equilibrados en cuanto a lo que es el manejo que tenemos con la alcaldía municipal. Es decir, que no solamente se enfoca en un solo sector, sino que se generaliza en toda la población de construcción. Claro, es que la inversión es generalizada. No solo la enfocamos en un solo sector, sino que en todas las áreas que tienen las necesidades para poder invertir. Para el mes de septiembre se espera que esté concluida esta obra, la cual tiene como objetivo principal el sano esparcimiento de la juventud y de la población en general. Mauricio Flores para Centro de Noticias 77.